¡Hola amigos! Soy Víctorian Bellido Durán. Bienvenido a Tips para ser feliz. Ahí va el cuatrigésimo octavo tip. ¡Lee! Esto no es un anuncio publicitario. Vengo a recomendarte que leas. ¿Por qué deberías leer? Porque si lees, vas a poder hacer estas tres cosas que son los tres puntos del tip de hoy. Informarte. Aprender. Profundizar. Vale. ¡Infórmate! Si quieres informarte, lee. Está muy bien leer. A veces no es porque estés buscando un tema en sí, pero a medida que vas leyendo, o sea, vas viendo, te van dando argumentos, ¿no? Te van dando ideas de cosas que quizás no te hayas parado a pensar meticulosamente. Podríamos decirlo de esa manera, ¿vale? A veces nos hacemos preguntas y nos las hacemos muy simples. ¿Sí? Muy directas. Y leer va bien porque vas viendo, ¿no? Que los hilos que van tejiendo, las páginas de un libro, ¿vale? Todo eso te ayuda a ver cosas de la vida. Por ejemplo, al igual que, por ejemplo, en una novela, podemos decir, una buena novela, que esté todo bien trenzado, ¿sí? Todo bien hilado. Ves que el protagonista, tanto como el protagonista, como los personajes principales, como los secundarios, como los de relleno, podríamos decir también, que todos afectan a la historia en general. O sea, a la trama todos afectan, aunque hayan unos de principales, unos de más alejados, unos de que solo aparecen una vez en el libro. O sea, una vez que así de pasada y tal, ¿no? Bueno, vale, pues en los libros, ¿no? Tanto sea de espiritualidad, ¿sí? Claro, no me estoy refiriendo a libros técnicos, pero estoy refiriéndome sobre todo a libros para profundizar, ¿no? Para aprender, ya sean buenas novelas, ya sean buenos libros de esto de, pues, que te hablen de fe, de religión, de espiritualidad, ¿sí? Como quieras clasificarlo. Vale, pues, infórmate, ¿sí? Una buena forma de informarte es leyendo, ¿sí? Vale. ¿Por qué también va bien leer? Porque cuando uno lee, se le da al coco, siendo francos, ¿vale? No es lo mismo decir, mira, es que alguien me lo ha dicho y me ha quedado, que quieres o no, cuando lo lees, tú te haces preguntas. A lo mejor, cuando, o sea, a lo mejor, hay personas que sí que cuando oyen hablar a otras personas o sí, pues, también se hacen preguntas, pero es más anormal, ¿no? Podríamos decirlo. Cuando uno lee, como lo está viendo él, aunque él no haya sido el que ha escrito el libro, como lo está viendo él, y es el que se lo está tragando, lo está leyendo, se va cuestionando cosas. Y se hace más preguntas. Y empieza a pensar, ¿y esto por qué? ¿Y eso por qué? ¿Sabes? O sea, por eso va también leer. ¿Vale? Que no es lo mismo, que también está muy bien. Pues, por ejemplo, podríamos decir charlas, podcast o así. Ay, o así. Perdón. Ay, perdón, lo he dicho en catalán. O así, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso, que cuando lees, te haces preguntas, ¿no? Y como que vas despertando ese ser tuyo interior, ¿no? Eso que te hace indagar más, querer indagar más, ¿sí? A veces, pues, al oírlo, pues, uno dice, bueno, me quedo como que satisfecha o no quiero darle más vueltas. Porque quizá la otra persona, a lo mejor, aunque sea una persona a la que tienes ahí enfrente, pues, pues, ves que tiene prisa y tal, y ya te lo he dicho una vez, quizás no tiene mucha paciencia, no tengo que volver a repetir y tal, ¿vale? En cambio, tú un libro, el libro te tiene toda la paciencia que quieras, o sea, porque está ahí y no, está ahí y no, no, no tiene horario el libro, no se va, no se tiene que ir ni tal, ¿no? Tú puedes leer y darte muchas preguntas y luego de allí te puedes, vas viendo, atando cabos, ¿no? A tus preguntas, ¿no? Pero, de hecho, también, aunque no sea solo en ese libro, puedes, o sea, el hecho de leer, puede que un libro te haya abierto los ojos a un tema que quizás no te habías ni planteado o no habías empezado por pensar que esto ya es, ya es el, es el tercer punto, ¿no? Sí, el tercer punto, tengo una chuleta El tercer punto, vale Pues eso Que... Que no... No, no te dé pereza leer, sobre todo a muchas personas les da pereza, porque es un esfuerzo, ¿vale? Son horas de dedicación, es mucho más rápido poner un vídeo, poner un audio, y mientras tanto puedes estar haciendo otras cosas En cambio, al leer, tienes que estar tú sentado, dedicándote al 100% a eso, ¿vale? Y claro, puedes estar aprovechando más el tiempo, ¿sí? Pero que está muy bien, incluso como ejercicio, el leer, ¿vale? O sea, está muy bien el hecho de leer Ahora, está claro que tienes que ser, leer buenas, tienen que ser buenas lecturas, ¿vale? Eso por descontado Bueno, pues el segundo punto es aprende Al informarte, te aprendes cosas, ¿no? Al informarte, aprendes, ¿sí? No en vano dicen que... Los libros son la gran fuente de sabiduría ¿Qué pasa? ¿Que en los libros no dicen tonterías? O sea, todos los libros dicen cosas súper sabias A ver En los libros, claro Es la fuente de sabiduría porque aprendes muchas cosas, ¿vale? Hay libros que, claro, pues que te enseñan cosas que están mal Pero si es un buen libro No solo es fuente de sabiduría Sino que es riqueza Es una fuente de riqueza Aparte de sabiduría, ¿vale? O sea que aprendes Aprendes muchísimas cosas Con una buena lectura ¿Vale? Por eso También es el caso De que te animo a que leas Porque no es lo mismo decir He aprendido de oídas Y no te queda O sea Igual que dicen que cuando una persona escribe Le quedan más las cosas ¿No? Cuando uno lo anota ¿Sí? Pues al leerlo Estás interactuando a más No es como que solo lo oyes Te ha entrado por el oído y ya está No, es que Te entra por la vista Y lo retienes en la mente Podríamos decir más o menos algo así ¿Vale? No sé si está tan bien explicado Pero para que lo visualices al menos ¿Sí? Y como tú también te vas cuestionando cosas y tal Como ya te he dicho en el otro punto Al leer Pues claro Pues como que lo vas reafirmando Las cosas que tú ves y tal Pues si tú no dices esto ¿Por qué? No me acaba de quedar claro Y vas machacándolo Buscas en otro libro O te lees varios libros del mismo tema Y al final vas viendo O sea, te queda Aprendes ¿Vale? O sea, aparte de informarte Que puedes informarte Pues aprendes muchísimo ¿Vale? Y tanto Pues como te he dicho Como libros de De tema espiritualidad Como de Como de tema fe y religión Por ejemplo Una buena novela Aprendes muchísimas cosas Aprendes Aprendes, por ejemplo Del trato de los personajes Aprendes de las circunstancias ¿Qué pasa? Si uno hace una cosa Pues ¿Cuál es la consecuencia? ¿No? O sea, aprendes muchísimas cosas En general ¿Vale? Lo que está claro Es que siempre Tienen que ser buenas lecturas ¿Vale? Y el tercer punto Del tip de hoy Es Profundizas Profundizas muchísimo ¿Sí? Porque como Ya te he dicho Ya he tocado el tema Esto de profundizar Anteriormente Porque lo hago todo muy unido Pues No te quedas en lo superficial Ahondas muchísimo En temas ¿Sí? Vas mucho a la raíz ¿Por qué? Como te he dicho Te despierta Eso de El sentido de Preguntarte ¿No? Preguntarte cosas Y bueno Pues al preguntarte Quieres darle respuesta Y Normalmente Las personas Cuando tienen una inquietud No por ejemplo En este sentido De que quieren aprender Quieren darle una respuesta Correcta A algún tema Que quizás Lo han tocado así Por encima O han mencionado Y quieren saber Bueno Esto que mencioné aquí Nunca lo había pensado Pues van a Se informan Aprenden Y profundizar Porque claro Puedes aprender una cosa Así muy superficial Pero si Puedes profundizar Y hay que profundizar ¿Vale? Pues eso amigo Que te digo Encarecidamente Que leas ¿Vale? Y que leas buenas lecturas Está clarísimo eso ¿Vale? Pues Lee Para informarte Para aprender Para profundizar Y bueno Ya he puesto eso así Te digo que sí Que Que tengo que hacer más vídeos De recomendación de libros Reza para que sea muy rápida Leyendo Y así podré subirte Cuanto antes Más vídeos De recomendación de libros ¿Vale? Bueno amigo Si quieres ser feliz Procura hacer felices A los demás Te quiero mucho Gracias Y siempre adelante con la fe Adiós